que intentaba es que es que tú me has viajado mucho últimamente últimamente me has viajado mucho si es cierto que no me tienes de la lengua vale y donde vas a tener un pase es decir el tirador en ese caso barrera tiene dos dos posibles opciones papá macario se quedó sin bote juega para boots ahí se juega el triple si ahí sufre ahí sufre a proteger al jugador ofensivo sí pero bueno pero también este es un poco que hay un equilibrio ofensivo y defensivo de lo tanto a partir de ahí vamos tipo de que hay que ir aquí duro a jugar porque si no tendrían problemas intentar imponer su ritmo pero que es que luego los demás equipos cada vez oye que le ha pasado muy fácil ahora juventud corriendo neto o sea un medio gorro pero recoge el rebote boot o sea es que es que el lado débil de lagunaro está de miranda y no de ebro precisamente lanzamiento de bots triple triple de bots he entendido que manny quesada se llama el maní quesada no quesada no es una no 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 es que era yo el que estaba confundido ah tú pensabas que escribía con eso que no yo pensaba que se escribía con ceta no se escribe con cete 10 puntitos para gafni lanzamiento bien a tabla ahora de bots en esa en esa entrada que ha hecho vemos la falta de físico un poquito todavía no ha mejorado pero la queda winter boot se la juega canasta de bots estaba pisando desde dos año de verdad lleva ya cinco triples el fue en la brada 2 de main old y uno de gladir beca y colom 5 de 7 y 5 de 7 71 por ciento de acierto lo intenta dan y 10 ahora la respuesta rapidísima 7 puntos que hay que meter mal dentro cuando un defensor pequeño se queda con el jugador grande salga de los bloqueos ahora javi salgado otra pantalla más le ofrecía guille rubio salió por el lado contrario salgado para bots quedan 7 segundos bus hacia adentro a tabla que hace falta 2 más 1 para quinta el bus rompe la barrera de los 20 puntos ahora la diferencia en la unero con esa canasta para que concluya este primer periodo salgado para raulzinho neto neto que pasa entre dos rivales abre para el triple de quinto el bus triple un poquito más lento como decimos en este segundo periodo quintel bus con doblas doblas esperando el movimiento de bots que recibe para el triple ahora se triple ahora mismo en el partido toy de bris balón en juego recibe la pelota quintel bus balón para papa macario se está jugando ahí con el javi salgado salgado va a meter ese balón en el aliú para que se cuelga cuenta el bus la conexión pero buena defensa en la anterior jugada de ducan este salió de la nba por motivos extra deportivos en este de la nba hizo hasta de david dos tiros libres 84 y canastón debut tres canastas de laguna por la situación y por la estructura de equipo parlo debería aportar más en ataque sinceramente está en esta put que no anota el rebote para but a la segunda así es el tercer rebote en ataque de lagunaro recibe la bola y becue dentro para raúl ciño el pase de puta raúl ciño y que fort tenemos en la carrera en el mvp de la liga regular de momento está en la séptima posición y becue puede tirar todas las que quiera desde ahí que no bueno pero claro si consiente es el rebote y además dos pues ese es el problema canasta se ve diferente anotó marcos luis la canasta el punto número 65 para ucán utel que anota por encima de jasen salta balón de pasos pasos yo creo que son pasos que no le han pitado a but bien de franja javi salgado no sigas no sigas no sigas doble afuela para el triple debut está solo triple debut para que se coloque solo a uno lagunaro yo yo espectacular el jugador menor que el tiro de tres de quintel but la respuesta rápida del lagunaro gbc están anticipando ahora bien los últimos lanzes los jugadores de sito alonso but sante que de lo lanzamiento acaba dentro todo esto va a el balón de raúl si no para papá bancarios y ante él está corbacho y de por polo de nuevo raúl si no neto otra vez 4 abertos balón para buts el lanzamiento de buts canastra de quintel buts la verdad de que rompe car redondo ronziño para buts papá bancarios papá bancarios de nuevo para buts el que se atorió lo lanzamiento de buts canastra de buts está a tirar un amado diante está en ese rebote a carrera buts entró yo por detrás amante pum para la recupero un papá bancarios balón para ibeque ibeque con raúl si no neto 15 segundos de posesión para lagunaro organiza ataque de estado banco sito alonso balón para quinto el bol ser que se hace que entre el lanzamiento de buts bueno ahora sí ahora ahora sí se encontraron a quinta al front de buts raúl si no neto alante raúl si no para papá bancarios meis que pica acaba sacando para buts lanzamiento de cuxis o lanzamiento de tres canastra de cuxis bueno ahora empezó por un cambio de estrategia dos pibos ahí está buts con jamel forzando buts buts no entra sacó tiros mojáme los ojos dos buses últimos segundos en canarias canarias 81 manresa 76 hay que dar ahí afundido asignia manresa de continuar esto así también lagunaro sería vos que queden dos a baixa segundo tiro libre para quintelbut ahí está ome que quiso un par de anos hay dos anos esto era en vecina pero real madrid presionando con qué intensidad de pluses bombos escorrega se ha ido a lo lanzamiento canasta canasta creo que de cuxis llegó woods pero los dos puntos para cuxis buena defensa buena defensa perdona moncho de berni vano targaten uy bo vaya tapón de but atleticamente ya estáis 道 и